Bueno amigos, estamos montados en el vikingo XXL, el barco vikingo más alto de toda España, vamos a subir a 25 metros de altura ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¡Es que tiene fuerza eh! ¡Madre, madre del amor hermoso! ¡Es altísimo! ¡Madre mía! ¡Qué alto sube en serio! ¡Me lo pasa alto! ¡Dios mío! ¡Es increíble! ¡Dios! ¡Nunca ha subido en un barco vikingo tan alto como este! ¡Wow! ¡Ya está parando! ¡Wow! ¡Es impresionante! ¡Impresionante! ¡Hala, hala, hala! ¡Dios santo! ¡Se va parando poquito a poquito! ¡Pero es que es una pasada en serio! ¡Es que coge fuerza desde el principio! ¡Nos elevamos a los 25 metros de altura! ¡Buah! ¡Es que me ha encantado! ¡Lo digo en serio eh! ¡Pero en serio, en serio, en serio! ¡Uno de los mejores barcos que he probado en toda mi vida! ¡Os lo digo en serio! ¡Y ya sabéis! ¡Que nadie te quite la feria! ¡Pero sobre todo! ¡Tu sonrisa! ¡Pero sobre todo!